Música Me gustan los latones, me gustas Me gusta piarrar, me gustas Me gusta mañana, me gustas Me gusta el vento, me gustas Me gusta soñar, me gustas Me gusta la mar, me gustas Me gusta la noche, me gustas Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Que oración, mi corazón Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gustas Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gustas Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gustas Me gustan los latones, me gustas 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 Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?